En el INAI, estamos convencidos de que la integridad no sólo previene la corrupción y las irregularidades en el servicio público, también contribuye a fomentar otros valores colectivos como la profesionalización, la eficiencia y el desarrollo organizacional. Hago votos por la construcción solidaria de la red para la integridad. Desde el Instituto Nacional de Transparencia de México, nos encontramos con la mejor disposición para fortalecer estos trabajos y sumar esfuerzos a través de nuestras experiencias. Les agradecemos mucho y desde la vicepresidencia, bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Integridad de Rumania, estaremos colaborando ampliamente en las tareas que nos correspondan. La Agencia de Integridad Nacional confirma su compromiso a la lucha contra la corrupción y a promover la ética, la transparencia y la responsabilidad en la vida pública para la red. La Agencia de Integridad Nacional tiene una serie de especialistas que van a compartir su experiencia y las mejores prácticas en el campo de integridad para poder apoyarnos a todos con el alcance, con las metas de la red. Hoy más que nunca, la sociedad demanda instrumentos y políticas innovadoras como condición para construir lazos de confianza entre la sociedad y el gobierno. Con la integridad en el servicio público, se crea confianza ciudadana, se reducen las frecidas sociales y se fortalece la vida democrática. Desde el INAI continuaremos trabajando para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas como herramientas que empoderen a la sociedad para exigir el cumplimiento de sus derechos sociales, políticos y económicos.